Este es el King Remix y tienes hasta la cuenta de tres para poner tu trasero en la pista Uno, dos, tres Y esta comida dedicada para ti y tu pareja No le cambies, no te muevas y súbele Goza, sigue esa voz que escuchas que viene desde adentro, no es normal sentir todo lo que yo siento Es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo, atrévete nomás por el presentimiento de vivir y amar Que es eso lo que cuentan, si sientes con un yo, derribaremos puertas, mírame tal vez Si quieres tú lo intentas, ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas Quizás es este momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro, yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú Y yo, aquí, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Mira que bien se ven tus manos en mi cuerpo Es una conjunción entre cóncavo y convexo Y no sé si tendrán nuestras almas sin reencuentro Pero para mí, yo estoy al cien por ciento De pronto quien iba a pensar en enamorarse Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada, un corazón flechado Siempre llega lo mejor que es estar a tu lado Sí, quizá no es este momento perfecto amor Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Aquí vivamos el momento Sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Así, tú y yo, así cerquita Así, tú y yo, así cerquita Baila corazón Aquí vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Tú y yo, sin arrepentimientos 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 Tú y yo, sin arrepentimientos